Ascienden a seis los fallecidos por el aparatoso accidente de tránsito entre un furgón y un carro ocurrido la mañana de este pasado domingo frente a la Fuerza Aérea en Carretera Norte. Cati Molina nos dice que solo dos jóvenes han logrado sobrevivir. Familiares del joven Elio Castillo Martínez, quien murió en el violento accidente vial entre un carro y un furgón la mañana de pasado domingo cerca de la Fuerza Aérea de la Carretera Norte en Managua, aclararon que fueron seis los jóvenes que fallecieron. La sexta víctima es el adolescente Yader Miranda Díaz, de 16 años, que murió en el lugar pero no fue informado en el momento por los medios de comunicación. También detallaron fuera de cámara que eran un total de ocho los jóvenes que iban en el carro rojo, entre ellos las dos sobrevivientes Ashley y Dayana Soto, quien solo quedó con leves golpes, y Yohari Sánchez Ruiz, quien permanece en un hospital capitalino por fracturas. Yohari es la hermana de la fallecida Carelli, de 18 años, quien cursaba el segundo año de ingeniería mecánica en la Casa de Estudios Superiores Uni y danzaba en la iglesia cristiana Senda de Amor. La mamá de ellas compartió una publicación en la red social Facebook que dice, Una familia perdió a sus dos hijos en el mismo accidente. Conmigo fue benevolente, pues me permitió mantener viva a mi grandota. Así que gracias Padre Celestial por tu misericordia. No te comprendo, pero no necesito hacerlo para saber que tú, mi Dios, no cometes fallas. Duele, duele mucho. Mientras uno de los familiares afectados dicen que no interpondrán denuncia contra Marvin Antonio Pérez Hernández, conductor del furgón, porque son conscientes que no tuvo la culpa en la tragedia. Otros sí lo harán, nos informaron alguno de ellos. Lo que se maneja ahí en la estación y el tipo no tiene ningún tipo de culpa, ya, que los imprudentes fueron ellos y ahí están las huellas, pues. Según la abogada Edith Tuchler, el sistema de justicia puede desestimar toda acusación contra Hernández, ya que hay pruebas suficientes de que la responsabilidad del accidente que tiene conmocionado a muchos nicaragüenses recae en el conductor del carro. Número uno, desestimar el caso de la policía, porque está dentro de las facultades de la especialidad de tránsito de la Policía Nacional. Y número dos, probablemente la policía decida, con toda la investigación completa, remitirlo a la fiscalía para que los fiscales decidan la desestimación del caso. ¿Cuál fue la causa del accidente? El accidente fue la invasión de carril. La hace el conductor del carrito, lamentablemente, no se detiene, pasa de viaje. Vemos acá que no podríamos atribuirle la responsabilidad al cabezal. Él frenó y se detuvo, pero lamentablemente no pudo evitar el accidente porque no estuvo en sus manos. Según una experta en derecho penal, si se comprueba que el conductor del furgón iba a más de 60 kilómetros por hora, velocidad máxima permitida en esta zona de la carretera, él podría recibir una multa. ¿Por qué? Porque el exceso de velocidad no fue la causa principal del accidente, fue la invasión de carril. El manual de tránsito y la ley 431 han establecido entre las principales causas de accidentes de tránsito en Nicaragua es la invasión de carril, la impericia, el conducir en estado de ebriedad. Y si hubiese sido el exceso de velocidad en este caso, quizás tendría una responsabilidad penal, pero evidentemente no es el caso. Se conoció que los hermanos Brian y Arlington Mora Estrada, de 22 y 18 años respectivamente, juntos con los demás jóvenes, salieron a ver una pelea boxística la noche del pasado sábado y posteriormente fueron a una discoteca durante la madrugada, sin consentimiento de sus padres, quienes creían que ellos andaban dejando a sus novias en sus casas. Con cámara de Julio Real, Cati Molina, Acción.